Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Voy abriendo caminos para encontrarte, en este mundo perdido también hay buenos amigos. A 12 del mediodía en la República Argentina, bienvenidos a esta edición del Sábado Total, un sábado bien otoñal en esta parte de la República Argentina, el que estamos compartiendo con todos ustedes hasta la una y media de la tarde. El agradecimiento enorme, la confianza a toda la gente de Pierrot, porque nos ha traído unas exquisiteces de una empresa totorense que mira los productos que realiza. Yo quiero realmente felicitarla a Nancy, a Algardo, a toda la gente de Pierrot, que, bueno, están permanentemente invitados a exposiciones del chocolate, en distintas partes de la provincia de Santa Fe, pero que ahora están preparando todas estas exquisiteces para las Pascuas y que tienen venta por mayor y menor. Así que, bueno, todos los comercios que estén interesados pueden ir y ver todos estos productos que hacen en dos lugares de venta, en la Avenida San Martín, siempre en la Avenida San Martín, 1047 y también 1485. Son los dos locales. Ustedes saben que Pierrot tiene un hermoso local sobre la Avenida San Martín y también la posibilidad de ir a comprarlo a su casa. La posibilidad de ir entre las variedades de modelos, tamaños, sabores, rellenos. Hay figuras, animales, bombonas y los tradicionales de huevos de Pascua que podés personalizar para tu comercio. Es decir, esto es muy peor a la idea, porque vos armás lo armás de tu comercio y después lo podés regalar. Y también lo más importante es que podés elegir la variación del chocolate que puede ser más amargo, con leche, con almendras, con avellanas, con maní. Los pedidos se reciben hasta el martes 11. Esto tiene muchas, muchas, muchas horas y tiempo para fabricarlos, para hacerlos. Entonces, te aconsejo que si querés pedir, lo hagas al teléfono de Pierrot, que es el 461-178. Te repito, 461-178. Y dos lugares de venta, Avenida San Martín 1047 y Avenida San Martín 1485. Tenemos un lindo programa en el día de hoy. Un programa que arrancamos ya, porque está muy ocupado, porque tiene un día, una agenda bastante complicadita. Hoy hay una escena importante, la escena de la Escuela 242. Está cumpliendo 136 años. Pero ya está con nosotros el concejal Juan Ramón Chile, a quien agradecemos mucho que hayas venido. ¿Cómo andas, Juan? Gracias por la invitación, Gerardo. Y, bueno, agradecer a Darío que siempre están, y a vos, a Cristian. Así que, gracias, bueno, dispuesto para todas las preguntas y los que quieran interiorizarse toda la gente. Che, arrancamos con algo que, bueno, tuvo un disparador aquí en el programa, también en el programa Darío. Y que era el tema del tránsito. Había, mucha gente realmente molesta por lo que pasaba la noche en el Boulevard Bailano, por lo que pasaba en las calles de la ciudad. Y, bueno, creo, por lo que veo, por lo que vi en los informes también que presentó Darío en el diario de Totoras y en la página digital, ya hay una movida interesante con respecto a eso. Se están poniendo las barbas en remojo, como quien dice, ¿no? Por ese tema. Sí, era un poco lo que pedíamos desde el consejo, todos los concejales, ¿no? De que trabajaran en conjunto tanto municipalidad, gendarmería y la policía. Y, gracias a Dios, desde el sábado pasado vemos que hay un gran trabajo que se está haciendo. Acuden enseguida al llamado, que era un poco lo que la gente nos reclamaba, de que llamaban y no los atendían o no acudían rápido como ellos pretendían. Así que, contento por el hecho de que cuando tuvimos la reunión con los inspectores en la municipalidad y se hizo también hincapié con la policía y gendarmería, todos trataron de poner lo mejor de cada uno. Y, bueno, hoy por hoy tenemos que decir que el sábado pasado hubo cinco procedimientos. La verdad que todo es bueno. Hubo cinco vehículos que fueron llevados al corralón, pero más allá, sacar el peligro de las calles, ¿no? Así que, porque el concejal lo que hace es pedir, pedirle al municipio, a la policía, a gendarmería, a tránsito, de que actúe. Pero, bueno, el concejal no puede pararse en medio de la calle y parar cuando uno está haciendo picada. Más que agarrar, llamar a la policía o llamar al inspector y que actúe en ello, para eso estar, ¿no? Recién cuando venía para acá, estaba parado en el semáforo de la estación de servicio de AFA y, bueno, un chico tiene un wheelie con una moto, ¿no? No, recién, recién, hace un minuto. Y ayer me pasó algo extraño, que salí de la oil, de la estación de servicio de Ambrosio, tomó por Sarmiento, cuando estoy pasando frente a Adrián Tabrián, en el nuevo siglo, venía toda una banda de chicos en bicicleta que ocupaban toda la calle, y en contramano. Entonces vos te parás enfrente, te miran como diciendo... ¿Qué querés? Claro, ¿qué querés dijo? Y es un tema que por ahí no se ha solucionado, y que es el tema de las bicicletas. Es muy peligroso, hay un montón de mujeres que respetan, la veo por la bicicleta. Puedo dar nombre, porque yo justo frente a mi negocio, donde trabajo tengo una bicicleta, y la compré en Arraja Tabla. Pero los pibes no le dan peligrosa al tema de la bicicleta. La ordenanza de bicicleta está, hablamos con el juzgado de falta, nos dijeron que lo van a poner desde el mes que viene en funcionamiento, para que, bueno, nos putearán un tiempo, pero bueno, es un poco la seguridad, tanto de, como vos decías, vos vas por tu mano, con un vehículo, y llegas a chocar a algún chico, viste, más allá de que, bueno, che, venía en contramano. Pero, ¿quién te saca el dolor encima de que se llegue a tener un incidente? Juan, más allá de la parte económica, de lo que te pueda decir, yo creo que es un remordimiento que te queda para toda tu vida. Sí, nunca más, nunca más. Entonces, me parece que por ahí uno presta tanta atención al tema de la doblada por tu mano, de que no venga nadie. No, que uno se acostumbró tanto a, por suerte, la verdad que, doctora, en eso somos pioneros, el tema de los espejos, lo acostumbramos tanto al espejo, que vos ves que no vienen ahí, y dobla por tu mano. Y dobla, y dobla. Y sabés si no viene una bicicleta en contramano. Claro. Entonces, lo que no queremos es eso, ¿no? Así que, bueno, como siempre decimos, estamos para ponerle el pecho a esto acá, pero las cosas del tema tránsito las tenemos que sacar entre todo adelante. Ya te digo, el concejal no puede pararse cuando viene uno en contramano, con un auto, con una moto, porque nosotros estamos para legislar. Cuando está la ordenanza hay que hacerla cumplir. Sí llamar cuando tengamos que llamar cuando hay algún inconveniente. ¿Qué es lo que está haciendo? Y, bueno, ya te digo, en eso los concejales las tenemos claras. Sabemos que todos tiramos para el mismo lado en el tema tránsito. No, aparte de una buena... Yo lo traía la charlada con Tuto, la charlada con Javier. Hay una buena predisposición, hay un buen grupo. Sí. Yo veo que se llaman permanentemente por teléfono. Es decir, que hay realmente una armonía entre ustedes y un trabajo en conjunto. Que es interesante y que, gracias a Dios, pasa porque en otros tiempos no pasaba. Y esto hay que valorarlo, hay que decirlo, ¿no? Sí, agradezco, agradezco lo que vos nos decís porque no todos nos dicen eso, ¿no? De que es un consejo que, con aciertos y errores, como los podemos tener todos, pero... Pero eso es normal. Somos seis personas pensando lo mejor para nuestra ciudad. Siempre estamos totalmente... Sos un empleado, eras un hombre de taller. Tengo el taller. Bueno, yo de cable. No podemos saber de cazuela de planta, de puente, de... Tiene que entender la gente también que uno tiene que interiorizarse en el tema. Tratar de estar informado totalmente, seguro. Tener el teléfono al que sabe, preguntar. Totalmente, exactamente. Pero bueno, es como vos decís, tampoco se puede estar en todos los casos. No, no, la verdad que... Bien, contento. Ayer justo estábamos en el consejo, nos llamó una vecina de Belgrano que había tenido un inconveniente con un perrito chiquito que otro perro más grande lo había agredido. Y bueno, estamos viendo también el tema ese. Ya lo habíamos hablado con los concejales de buscarle la vuelta para que los animales de gran porte puedan ir con bozal y con correa, ¿no? Y que no tengamos que lamentar ningún hecho fatal de algún animalito, ¿no? Así que, ya te digo, estamos tratando de cubrir todo lo que sea tránsito, seguridad. Y para eso estamos. Estamos abiertos a la gente. Cada vez que nos llame, jamás un concejal le va a apagar el celular. Che, una cosa que parecía desterrada en Totoras es hacer que tuvimos dos hechos de inseguridad. Acá nos entraron, hubo dos escruches, dos casas de Totoras que fueron asaltadas literalmente con notebook, televisores. Sí, la verdad que es algo que había aflojado un poco, pero nosotros en ningún momento, Gerardo, levantamos el pie del asedador. Constantemente pidiendo, pidiendo, pidiendo a la provincia de que nos mande más patrulleros, que nos mande drogas peligrosas. Estábamos constantemente pidiendo el consejo. Inclusive habíamos pedido la posibilidad de traer un destacamento en la zona rural para la policía rural, para que la gente del campo también se sienta segura. Y bueno, seguimos trabajando con este tema. El tema este de los hechos que vos me decís, la verdad que sí. Yo sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo de que las cámaras de seguridad de Totoras tendrían que estar en... Si bien están en funcionamiento, ¿no? El monitoreo total las 24 horas. Yo lo sostengo. Estuve intentando hablar con la persona que prometió que a las 48 horas iban a estar las cámaras de seguridad. Me fue imposible. Me esquivan, me tratan de buscar por un lado y por el otro. Y no lo puedo hacer. ¿Pereira? Pereira. Y tengo muchas ganas de hablar con el intendente, porque también Mirna es particular y no me dio la nota, no me quiso la entrevista. Tengo ganas de hablar con el intendente de Oliveros, que creo que en Oliveros la están monitoreando desde hace algún tiempo para que me cuente cómo fue el tema que le pusieron en marcha. Por eso me gustaría, ya me lo adelantaste un poco tu opinión con ese tema. ¿Qué opinás vos, Juan? ¿Qué pasa? A ver, porque ustedes están más ahí adentro. Lo sigo, lo sigo... ¿A vos te lo prometieron? A mí en persona estábamos los seis concejales. ¿Te acordás que vos me lo contaste un día acá? Los seis concejales. Estábamos en la reunión, estuvo Darío con las cámaras y la persona esta, Omar Pereira, en persona, cuando yo le digo en un momento, le digo, jefe, necesitamos la autorización urgente. Tenemos todo, tenemos las cámaras. Inclusive él nos decía, es espectacular lo que tienen ustedes acá, es muy bueno. Tenemos 30 cámaras, tenemos todo bien armado, tenemos espacio físico, tenemos todo para largar con las cámaras de seguridad. Y se comprometió públicamente de que en 48 horas, dice, la semana que viene ustedes tienen acá la autorización. Y eso es cierto que Horacio nunca recibió ninguna autorización. Y esto hoy tenés dos hechos de ayer a la tarde. Sí, yo lo que veo que con las cámaras de seguridad monitoreada, que sirven para prevención, que es lo bueno, tanto vos como yo, cuando pasaron 10 autos, te puedo asegurar que tanto vos como yo, sabemos que 8 autos si son de acá de Totorono. Pero sí, Juan. Eso ayudaría un montón. Pero Juan, aparte uno ya tiene una edad donde se da cuenta que puede llegar a pasar. Hasta las personas que andan en el espacio, los conocen y se vean. Cuando tú sospechosa no te das cuenta. Es una cosa que no la puedo entender. Y el tema de la doble mano, ¿qué opinás? No, mirá, nosotros seguimos teniendo pedido. Nos hicieron, inclusive va a entrar un pedido ahora que nos hicieron sobre la calle Almirante Brown al 500, que solicitan el doble estacionamiento. Tenemos pedido... Brown al 500. Sí, allá en contra del Río Badri. Sí. En contra del Río Badri. Luego tenemos sobre Urquiza, la gente esta de Marcos, con el tema de un comedor y todo esa papelera, también lo hicieron en pedido. Tenemos pedido sobre la calle Valcarce, a la altura donde está la EPE. Sí. También. Así que, sí, habiendo pedido. Nosotros realmente creemos que funciona. Creemos que funciona. Una, no es que queremos que la gente, usar a la gente como freno para que los vehículos no anden fuertes, pero sí para seguir sosteniendo de que a la gente grande, a la gente de tercera edad, a la gente que tiene alguna discapacidad, a la gente que está embarazada, lo sigue utilizando. Pero habría que ordenarlo, Juan. Estacionan en cualquier lado, nadie respeta la línea amarilla. El tema que... Estacionan en vez de 20 centímetros de peso, al metro 20. Es imposible, a veces es imposible pasar. Sí. Es un tema, ¿no? Che, y el tema de los caminos rurales se está trabajando. Bueno, ahora hay una buena, este tema de este mejoramiento que se va a hacer sobre la ruta que va a la Colonia Medici. La 28S. La 28S va a ser un gran aliviador para Totora. Sí, esa también es una lucha que siempre tuvimos desde el Consejo. Pero, ya te digo, mandando nota, el tema que dice, che, pero ¿por qué no piden ir una audiencia? El tema que no es que te dicen, sí, mañana a la mañana... No te das la audiencia. No, no es tan sencillo. Pero sí, en este momento no han atendido. Yo me pongo... Tuvimos la visita del senador, que la verdad que fue muy buena, muy amena, porque... Sí, contame, ¿qué sacaste de esa reunión? No, no, muy buena conversación. Yo, si se quiere, por ahí tengo un poco más de contacto con él, pero los concejales, ellos reclamaban de que querían tener la versión directa de boca del senador, así que me parecía muy bueno cuando ellos hicieron el pedido, acompañé el pedido, todos los concejales te pueden decir que cada vez que ellos hacen un pedido de informe, tanto yo como mi bloque siempre acompañamos, porque es justo, la gente tiene que saber cada cosa que pasa en la ciudad. Y se está trabajando en los caminos reales, ¿estás conforme? ¿Cuál es el parámetro que te marca la gente que vive en los campos? ¿Cómo se está trabajando en eso? Gracias a Dios, lo que hacía falta era la máquina esta que ahora tenemos, que cuando había un poquito de barro, ya estábamos parados, no podíamos seguir trabajando con la motoniveladora común. La rueda que se adquirió era la de 2 millones y pico de pesos, esa que llegó. La otra anterior, la retro. La retro, la bruga. Ah, perfecto, la que hace la zanja, la que hace la zanja. O sea que hoy por hoy esa no la para, puede haber un metro de agua que esa pasa. Claro. Así que bueno. Sí, porque tiene un sistema de cadenas, ¿no? Sí, 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 el tema, el sistema de bruga. Así que sí o sí pasa. Eso adelanta mucho trabajo porque no hace falta que se pare el personal que la utiliza. Y bueno, sí, la semana pasada también muy contento porque Horacio hizo la inversión en una motoniveladora que hacía falta. Si bien había cuatro, pero hay algunas que están media deterioradas y bueno, esta máquina que es nueva, como toda cosa nueva. Esta es la que llegó ahora, ¿no? Esta es la que llegó la semana pasada. La semana pasada. Que nos llamen, que para eso estamos. Somos empleados de la ciudad. Así que para eso estamos. Cada vez que nos llaman, nosotros hablamos con Horacio, hablamos con los encargados para que lo tengan en cuenta cuando hay que reparar algo. Sí, hablamos prácticamente de las cuatro patas y una de las patas de la mesa de un ciudadano es el tema de la salud. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo estás viendo el andar del hospital? ¿Cómo están cerrando los números? ¿Qué estaría faltando? Contame un poquito. ¿Cómo lo vemos que está metido adentro de ese tema? No, la verdad que si se quiere, contento, contento. Vos sos un tipo que siempre apoyaste a la comisión, que la verdad que el Sanco funciona, funciona más allá de los aportes provinciales y del municipio, que cada vez que tenemos que solicitar alguna ayuda extra, algún aporte extra, no tiene inconveniente en hacerlo desde parte del municipio. Pero sí seguimos pidiendo que se aumente la partida a nivel provincial. Que llegue más plata de la provincia. Claro, seguimos solicitando... ¿Para eso es el déficit, Juan, de lo que se necesita para funcionar y lo que llega? Mira, para que vos te hagan una idea, nosotros estamos hoy gastando aproximadamente 100.000 pesos. ¿100.000 pesos mensuales para que funcione toda la especialidad? Sí, 100.000 pesos. Y estamos recibiendo desde la provincia, no llega 100.000 pesos. No llega 100.000 pesos. Y después hay un aporte... Después tenemos el aporte del municipio que... ¿De cuánto es más o menos? Debe estar en 40, creo, o algo así. 40.000 pesos. Así que... No, muchas veces... Da de que el municipio está aportando mucho más que la provincia. Y todo lo otro que dice... ¿Y cómo hace para llegar? Hacemos con cosas que trabaja la comisión. A ver si coincidís conmigo, ahora que ya estás más empapado y que tenés todos estos años recorriendo la parte política, las instituciones intermedias, que trabajaste siempre en eso, qué cosa que tengamos que seguir subsidiando con aportes extras, porque a ver, ese aporte que hoy le damos al hospital, dentro de la tasa de la TGI, que es donde se paga, se podría utilizar para otra cosa, se podría... y tenemos que seguir subsidiando todas estas falencias del gobierno provincial. O sea, nosotros, ahora que llegue, que llegue la tasa forestaria para decir, bueno, un respiro para... Bueno, pero la tasa forestaria... La tasa forestaria es un complemento del impuesto inmobiliario. Sí. Ahora, el comité de Cuenca. Es decir, yo creo que siempre se está sacando la leche de la misma vaca y es un tema que por ahí dicen, che, pero para hasta cuándo, porque creo que hay cosas que se tendrían... Yo entiendo lo que vos me decís. Hay cosas que se tendrían que ordenar y que la provincia tendría que solucionar el tema. La provincia. Provincial, porque el hospital es provincial. Seguro. En la provincia, en la provincia. Si nosotros tuviéramos la solución, todo cubierto en la parte de salud, la comisión sabe qué hacemos, vamos al hospital a tomar mate, a conversar, che, ¿qué otra cosita se podría hacer? No, hoy vamos al hospital a poner el hombro, decir, che, hay que hacer esto, podremos organizar el bingo, buscarle la vuelta, agradecemos a Bomberos que siempre nos colabora con un montón de cosas, buscándole un montón de... Sí, el equipamiento este que llegó ahora, que otro día Darío lo mostraba. No tendría que estar, pero bueno, no es que creo, estoy seguro que si no tuviese la comisión del SANCO no funcionaría el hospital como funciona. Inclusive tenemos una buena noticia que nos dio el senador de que se estaba trabajando para conseguir un ecografista. Sí, el equipo está, ¿no? No, tenemos un equipo que no hay en toda la provincia, un equipo de primer nivel, el equipo de ecografía que tenemos, el ecógrafo... Y no funciona. No, es que no tenemos el ecografista, no puede ser que no tengamos, y si tenemos que pagar el ecografista lo paga la comisión, de hecho te digo que desde el mes que viene se lo agregamos como complemento a todo lo que estamos llevando adelante desde la comisión, se van a hacer ecografía, el ecógrafo que va a venir nos va a salir 13 mil pesos, va a... El ecografista. El ecografista, y lo pagamos nosotros, lo paga el pueblo. El hospital. Lo paga el pueblo, porque nosotros, sí, si bien la administración la hace Mari con las otras personas y nosotros que colaboramos en lo que podemos... Sí, pero es el dinero que entra por el bingo, por el... Es el dinero que colabora con tanta gente la persona, la ciudadanía, y bueno, es como decimos, ojalá esa plata la podríamos utilizar para otra cosa, pero bueno, la tenemos que utilizar esto. Y también te adelanto, Gerardo, que desde el mes que viene vamos a volver a tener el cardiólogo, que también nos sale 20 mil pesos, así que fíjate vos que estamos a este trabajo extra que junta dinero, la comisión, le estamos agregando 30 mil pesos. 3 mil pesos más que sería la parte del cardiólogo y del ecógrafo. Fíjate vos que eso lo hace la comisión. Sí, y el tema del desfibrilador, ¿cuál es la idea que tenía Juan con todo esto? Mirá, la verdad que esto es algo raro que nos pasó, porque de hace rato se hizo una campaña muy grande que lo habían arrancado con el doctor de Marchi en su momento, para que tengamos en Totora, te acuerdas que ayer veía el programa, Totora Ciudad Cardioprotegida. Y bueno, creo que era algo que nos debíamos nosotros los totorenses tener, buscarle la vuelta para que en todos los lugares que más podamos, que son lugares donde tenemos muchos jóvenes, donde va mucha gente, tener, contar con gente capacitada para utilizar el cardiólogo desfibrilador y conseguir el cardiólogo desfibrilador. Bien, perfecto. Y eso que tenía que tener uno por cada institución donde a ustedes les parece más o menos. Claro, claro. Esa es la idea. El proyecto que lo ingresé esta semana, la semana anterior, disculpa, y consiste que sí, estuve recorriendo ayer las escuelas de la ciudad y la verdad que muy agradecido a la gente de la escuela. Estuve en la escuela de comercio, estuve en la escuelita especial, estuve en la 243, en la 242 y en el jardín nucleado. Y en todos los lugares, Gerardo, estuvieron contentos de poder llevar adelante este proyecto. Este proyecto. ¿Y cuánto necesitas, Juan? ¿Cuánto son en total? Y todas las escuelas que tienen, esto acá tendríamos que cubrir las escuelas que tienen, porque va apuntado a la gente que cobra el FAE, a la escuela que cobramos el FAE. Bueno, apuntar un poco a eso, pero imagínate que son como 10 escuelas, pero buscarle la vuelta para ir consiguiéndoselo para cada escuela. Es decir, que en vez de darle el FAE, poderle comprar el desfibrilador y aparte, el dinero aparte de lo que sobraría. Claro, el tema es así. En el proyecto que armamos, le pedimos a Horacio que le diga, porque no lo puede obligar a utilizar el FAE en tal cosa. Tiene que estar de acuerdo la escuela. La cooperadora y los directivos de la escuela. Seguro, seguro. Entonces lo que le pedimos a Horacio es que en una reunión del FAE le comunique que pueden utilizar dinero del FAE para comprar el desfibrilador. Tenemos la gran suerte de que el municipio siempre, siempre, en tiempo y forma, cumple con el FAE, que es lo que no cumple la provincia. Sí, sí, sí. Porque me contó Horacio... Lo están debiendo desde el año pasado 1.300.000 pesos. Me contó Horacio que ellos lo están pagando en tiempo y forma y la plata de la provincia no llega. Fíjate vos que el año pasado pagó 1.300.000 pesos y esa plata todavía no llegó. No llegó. Y el municipio ya lo destinó a la escuela. Las escuelas de Totora no están como están por estar. Están porque hay cooperadoras que trabajan, hay los directivos que les ponen el hombro. Y hay un dinero que llega. Y el FAE, un dinero que vos tenés extra, más allá de que como esta noche cuando nosotros hacemos una cena, recaudamos un dinero. Pero fíjate vos que nos puede llegar a quedar 20.000 pesos. Pero imagínate con las obras que se están haciendo en cada escuela. Sí, se están haciendo los baños espectaculares. Imposible de poder cubrir. De poder cubrir. Dice si hay cámara en la calle Pellegrini al 600. No tengo idea, Darío, eso, ¿no? Si hay cámara. En Pellegrini al 600, allá donde arranca, creo que no. En esa zona no. ¿No? No. No, ahí no tienes. En esa zona no. Ya tenemos, fíjate vos que tenemos, teníamos 19 terrenos para sacar y había más de 22 personas que ya querían radicarse en ese lugar. ¿Y qué pasa? No llega a la... No, el tema que está trabado con el tema más complicado que tenemos es el tema de la EPE. El tema más complicado que tenemos es el tema de la EPE. ¿Y la EPE porque no hace la obra? Según ellos, todavía no tienen los recursos, no es... Ellos, inclusive, si vos quisieras hacer algo, tenés que hacer la obra y donárselo a la provincia. Es una cosa de lobo. Cuando eso lo tienen que hacer ellos... Pero todo porque la EPE es barata. Sí, sí, justamente. Sí, la última me queda a mí. ¿Cómo andás con el tema de, que también fue una preocupación tuya, el tema de la Ruta 34, el tema del radar? Porque, bueno, está la cartelería, yo veo que la gente ha disminuido el tema de la velocidad, pero no es la solución todavía. No, no es la solución, pero aparte del radar, nosotros ingresamos también un proyecto que fue resolución porque se lo mandamos al gobierno nacional, de que tengan en cuenta que si se hace algún movimiento de suelo, ya sea autovía o lo que se está diciendo ahora de hacer la autopista, que sea en esa zona y haga una rotonda. Claro. Entonces, de esa forma, sí o sí tendrían que frenar. Sí, ¿cómo ves el tema de volver a reflotar el tema del semáforo en ese lugar, en la cruce de Belgrano y la 34? Lo pedimos en un proyecto, en lo que nuestro pidió. Sí, 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 lo volvimos a pedir en un proyecto porque... Porque estaba autorizado, ¿te acordás que estaba autorizado y no se sabe por qué el intendente anterior jamás lo puso en marcha? Tengo entendido por lo que me comentaba Walter, el más viejo del consejo, que se lo habían autorizado en un momento y no se sabe por qué motivo no se llevó adelante, ¿no? Pero ya te digo, de lo que va del año, además del proyecto del radar que, gracias a Dios, se llevó adelante, hemos pedido la rotonda para el cruce de Belgrano y la 34 y pedimos la rotonda también. El tema de los teléfonos, ¿quién lo arregla en la calle Belgrano en el 1500? Pasó un camión y se llevó hasta los mojinetes. ¿No te entienden la gente de Telecom? Hacé el reclamo, mira, yo tuve una experiencia esta semana espectacular, tengo un teléfono roto en el canal, llamé un día y el otro día el chico de Butigliero, que es de Totoras, tiene una predisposición enorme, es una persona maravillosa y llamá, llamá porque está siempre y aparte es un tipo bárbaro y te va a solucionar todo este tipo de problemas. Volvías a hacer el reclamo, te dan un número y tratá de verlo, si no andás a la Defensoría del Pueblo, pero primero intentá con el pibe porque es maravilloso. Yo te digo la experiencia que tuve esta semana con el teléfono de la empresa, fue maravilloso, una tensión de pibe. Gerardo, como vos decís, el tema del chico de Butigliero que realmente cada vez que lo llamá trata de estar el muchacho, pero... Pero el pobre tiene 5 localidades, 6, solo. Ahora lo que nos planteaba es que tiene que estar registrado en San Lorenzo el llamado de pedido de reparación. Claro, porque si no lo sale, no le avisan. Entonces hace el reclamo al 114 creo que es el teléfono o al 112, no me acuerdo, hace el reclamo y te lo dejan asentado, te atienden muy bien y me meten un chico de Tucumán, te dejan el reclamo y al otro día estaba el chico en... Está bien, puede ser que la televisión es gran cliente, creo, una cosa así, tienen ellos identificados. Pero de todas maneras, hacelo, intentalo porque, bueno, te lo van a solucionar. Si no que se llegue a Defensoría del Pueblo todos los días de la semana, de lunes a viernes de 8 a 12, y la doctora Laura Serenelli, la verdad que es una persona que trabaja muy bien y trata de solucionar todo lo que tiene a su alcance con rapidez, está los miércoles y está los viernes. Bien. Juan, gracias por haber... No, por favor. Sé que te vas a trabajar, tengo que sentarme a la mesa 7 hoy. Mesa 7 si quieres estar bien. Si quieres estar bien, ¿estás vos y qué más? Y el gran Oscarcito... Oscar, sí, te le mando un abrazo muy grande. Oscarcito nos escucha todas las tardes en la radio, por ahí me pide algún tema, así que le mando un beso muy grande. Sí, déjame decirlo. Mesa 7. Mesa 7. Mesa 7. No, bien, para estar ahí sentado esta noche en la escena 136 aniversario de la Escuela 242. Vi una foto ayer que subió Anita Trottini. Qué linda está la escuela. No, hermosa. La verdad que a uno que estuvo en esa escuela, la verdad que... Después de haber pasado tantos años, que pasó mi hijo, que hoy está ya le quedan dos años en la escuela técnica y tantos años y ver la escuela como está, la verdad que muy contento. Cada vez que vamos de noche, casi siempre hacemos las reuniones de noche y tratamos de organizarnos para ir a trabajar, la verdad que muy contento, muy contento de todo lo que se ha hecho y seguir trabajando para un lugar que tanto le dio a uno, ¿no? Seguro. Y tanto le debemos, ¿no? La escuela centenaria de Totona. Gracias, Juan. Gracias a vos, Gerardo. Gracias por venir. Si me hace el favor, anotá un número. Sí. Que nos quedan algunas tarjetas. Ah, dale. ¿Qué número es? 15. Sí. 60. Sí. 45. Sí. 65. 65. Que nos llamen y le alcanzamos la tarjeta. 15, 60, 45, 65. Que la van a pasar muy bien. 270 pesos. 270 pesos y 180 los menores. Así que pueden participar esta noche de la gran cena de la Escuela Número 242 que está cumpliendo 136 años. Gracias, Juan. Un agradecimiento muy grande a ustedes, como decimos siempre, y que la gente no dude en llamarnos. Somos empleados de la gente, nos debemos a la gente y, bueno, más allá de que por ahí no llegamos en tiempo y forma a solucionar algún inconveniente, que se quede tranquilo que los concejales, todos los temas los tocamos, todos los temas. Que cada uno, cuando llega al consejo el día lunes, decimos, che, pasó tal cosa, pasa esto, vamos a tocar el tema de este. Lo que más queremos es que es la solución para el pueblo. Somos dos gente del pueblo, todos nos conocemos, así que estamos a disposición de todos. Bien. Y esta noche en la cena de la 242, 136 años, está cumpliendo la Escuela Centenaria de Todas las gracias, Juan. Gracias. Muy amable. Che, qué bueno. Gracias a la gente de Pierrot en haber confiado en nosotros. Pierrot Chocolates, que tiene la gran posibilidad de elegir una gran variedad de mole, los tamaños, sabores. Mirá todas las cosas ricas que nos trajo la gente de Pierrot. Hay figuras, animales, bombones y los tradicionales huevos de Pascua, que podés personalizar para tu comercio. O elegir el relleno, porque hay variación de chocolate, chocolate más amargo, hay leche, almendras, avellanas, maní. Los pedidos se reciben hasta el martes 11, a la gente de Pierrot Chocolates. La sección, ustedes saben que está Pierrotelado, Pierrot Chocolates. El teléfono, 461-178. Y dos direcciones en la Avenida San Martín, 1047 y Avenida San Martín, 1485. ¿Viste la librecita blanca que está a la derecha, Cris? Esa librecita blanca la vamos a sortear en el día de hoy. Después vamos a pasar el teléfono de Cristian y lo vamos a poner en pantalla para que la gente nos llame. Los chicos van a anotar, ahí ya que están colaborando. Vamos a anotar y vamos a preguntarle. En el día de hoy, recién le acabo de dar la pista, recién se las acabo de dar, ¿cuántos años cumple la Escuela 242? Recién le acabo de dar la pista. Así que si uno llama, nos deja su mensaje. En el 153, ¿cómo es tu teléfono, Cris? 155... Sí, 155-34-385. 155-34-385. Simplemente nos ponés, y si no te acordás, igual ponenos tu nombre y participás en el sorteo de esta liebre de la gente de Pierrot. Gracias, impresiones, Suarsans. Yo dejé dos modelitos acá, pero lo digo todas las tardes en la radio. Si vos realmente querés personalizar tu empresa, llegá a Impresiones Suarsans. Y lo digo con fundamento de causa. Tenemos unas remeras del canal, porque la calidad en la prenda es lo que vale, porque vos por ahí la podés personalizar, podés poner un lindo estampado, pero lo importante es la calidad de la prenda, que la prenda te dure. Tenemos unas remeras del canal que son eternas. Y ahora vamos a hacer algunas de la radio, yo tengo que ir a una con los chicos de Impresiones Suarsans. Lo digo siempre, marca la diferencia, pero la diferencia está no solamente en el bordado, no solamente en el estampado, la diferencia está en la calidad de la prenda, de todas las escuelas de tu comercio, que lo podés hacer en Impresiones Suarsans, porque Impresiones Suarsans sigue marcando la diferencia. Hacemos la pausa cortita y hay más, estamos hasta las una y media de la tarde haciendo el sábado total, la revista informativa de Canal 4. Ya volvemos. Agricultores Federados Argentinos Centro Primario Totoras, reales, fertilizantes, veterinaria y el más completo autoservicio con los mejores precios. Agricultores Federados Argentinos Centro Primario Totoras, Mitre y Pelegrini Ciudad, en la calle 9 de julio. Muy cerquita de la clínica está Farmacia Salvucci, todas las obras sociales y el medicamento justo en el momento que lo necesites. Farmacia Salvucci, 9 de julio, 1253, teléfono 460-169. En sus 13 puntos de ventas en la ciudad, le brindamos la mejor calidad en combustibles y lubricantes. Somos Grupo Ambrogio, excelencia en lubricantes. Hacé como los campeones, a tu automóvil particular, ponle neumáticos de Gustavo Cano, dale, haceme caso, deja tu vehículo en manos de profesionales, la más completa línea en neumáticos nacionales e importados, junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento. Gustavo Cano Neumáticos, acceso a Belgrano 1098, es el elegido por los campeones. A la hora de comprar una computadora y todos sus accesorios, asesorate con profesionales, Megabytes además. La más completa línea de insumos, alarmas domiciliarias y sistemas de seguridad, Megabytes. Todo con el asesoramiento del ingeniero Juan Pablo Drobeta. Préstamos, ahorros, servicios de cepelio y muchos beneficios más. Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Santo Grande, en Totoras, Las Heras y 25 de Mayo. La más completa línea en juegos de mueble para interior y exteriores. Freezer, heladeras, electrodomésticos. La más completa línea en hornos, carleteras y todo lo que tu negocio gastronómico necesite. Date una vuelta por Nuevo Siglo, Pueyrredón 1385. Date una vuelta por Nuevo Siglo. Vale la pena. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos. Única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales. Y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. Asesorate con profesionales. En Río Uruguay Seguros tenemos la cobertura exacta para cada tipo de necesidad. Walter Carrara y Olga Almada son Río Uruguay Seguros en Totoras. Santa Silvina cuenta con una infinidad de productos para cada etapa de producción y para cada necesidad en la nutrición. Todos acompañados por un servicio de asesoramiento especializado para lograr una excelente calidad y un rendimiento superior. Somos Santa Silvina, especialistas en nutrición animal. Vos elegís el destino. Del resto nos ocupamos nosotros, Departamento de Turismo de la Mutual de la Unión Fútbol Club. Junto a la más completa financiación de la Caja Mutual de Asistencia Económica y Prestaciones Sociales de la Unión Fútbol Club. Plantas, plantines, frutales y la primavera que no se va de tu casa en todo el año. Vivero El Saibo, Pellegrini 1281, teléfono 460 651. Además, toda la línea de productos Nataclor para que tu pileta esté limpia siempre. Vivero El Saibo. Gracias, Darío. Tenemos un programa con muchísima gente y nosotros cuando tenemos mucha gente nos ponemos muy contentos porque es un poco difundir todas las cosas lindas que están pasando en Totoras y las que pasaron también y que son muy importantes. Porque en Minuto vamos a estar con la gente del Rotary Club que el sábado pasado, el fin de semana, hicieron una jornada muy pero muy linda con el tema de la salud en Larguía. Larguía es un... ¿qué será? ¿un paraje, doctor? ¿Cómo lo podemos llamar? Un barrio de Totoras. Un barrio. Un barrio de Totoras que está creciendo, donde los terrenos no son tan caros, donde hay un montón de gente que se ha ido a vivir. Están cerquita de la ciudad, prácticamente hasta pueden venir en bicicleta, pueden venir por tierra. Hay muchas posibilidades y el Rotary ha enfocado un poco su accionar en ese barrio, no solamente con la jornada de salud, sino con algo muy lindo que puede llegar a pasar, que Castellano no me lo contó nunca, pero hoy que a lo mejor se lo puedo sacar y puede ser algo muy importante para la gente de Larguía. Y si no me lo va a contar, bueno, de todas maneras vamos a dejarla en crónica, pero es muy lindo. Pero están con nosotros Gloria y Mariela. Gloria y Mariela son de un grupo que están trabajando mucho por las parroquias de Totoras. Y se había la parroquia que había que elaborar, que ustedes lo están haciendo bien, con un coro maravilloso, muy bien, cantan muy bien. Un poquito de chiquito, lo que esperamos es que se sumen. Pero era la parte de la capilla, porque la capilla se había hecho nueva, que entraba mucha agua, había un montón de factores que ustedes estaban trabajando. Sí, sí, sí. Gracias por venir, por confiar en nosotros y bueno, cuéntenos un poquito qué están haciendo ahí acá. Bueno, gracias al espacio que nos va. Antes de nada, feliz cumpleaños. Ah, sí. Hoy estoy más viejita. 35 años, la gloria está intacta, está intacta, está intacta. Bueno. Bueno, nada, te queríamos comentar, nosotros el año pasado comenzamos haciendo actividades para colaborar con las dos parroquias, las dos iglesias. Porque, bueno, ya la capilla se llueve, acá el parroquia otra vez. Bueno, entonces nosotros hacíamos, el año pasado comenzamos con una venta de empanadas, que nos fue de Rey Piden. Sí, 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 se oyó. Bueno, y ahora con Matidoras Pascua hicimos tres huevos para hacer una rifa, también para recargar los fondos y bueno, dárselo a los padres, a el padre Prima, a el padre Roberto, para que puedan arreglar el tema de la madre. Claro, es muy poco a lo mejor lo que aportamos, seguramente, pero bueno, cada uno de su lugar que aporte, ayudamos un poco. Bueno, Mariela, ¿y esos son los huevos que van a sortear? Esos son los huevos hechos por las manos de Gloria, así que caseros, caseros. Son caseritas. Gloria, ¿y todo eso lo hacés vos, en serio? Ella, ella. Es bueno, ¿te gusta hacer eso? Sí, sí, todo. No es fácil hacer eso. Y las empanadas también las hizo Gloria. También las hizo Gloria. Sí, también las hizo Gloria. Sí, Mariela, ¿cómo tiene que ser la gente para poder participar? ¿Cuándo van a hacer el sorteo? El sorteo es el próximo sábado, por Lotería Nacional, la primera de la Lotería Nacional. ¿Por Lotería Nacional de la noche? La primera. A la primera de la Lotería Nacional. Sí, en realidad no sabemos qué significa, pero no sé. Bueno, nos recomendaron eso. Sí, porque, ¿sabés qué pasa? Es la primera, creo que es la de la vespertina. Sí, para que después la gente pueda... A la matutina es la primera. Para que recibas un juego de Pascua ese mismo día y lo pueda disfrutar. La señora es de la comisión también allá, que está... Sí, también, además que no quiere salir... Sí, la señora, la esposa de un jugador de fútbol importante, que te volvió el fútbol, que dijo que te rompió, ¿no? Sí. Ah, mirá qué orgullosa. Bueno, así que, entonces, tiene que comprarlo. ¿Cuánto vale el numerito? 20 pesos. 20 pesos. El número vale 20 pesos. Sí. Bueno, el ganador lo va a retirar el domingo que viene. En la misma misa. En la misma misa. De Pascua, en la nueva iglesia. En la misma misa. En la misma misa. En la misma misa. Sí. Que colaboró anónimamente y seguimos pidiendo colaboración a todos. Claro, para que la gente vaya. Para que vayan a participar de la misa, que vayan a participar del coro, que vayan a ayudarnos económicamente. Y el coro es así, el coro, si venían. Y no, lo que... Sí, viste. Venían como digo. Bueno, pero bueno, no importa. Lo que pasa es que la gente trabaja. Todo se hace con la mejor voluntad. Y convocamos a chicos también, que quieran cantar. Sí, sí. Es lindo que vaya. Porque aparte es una misa que se ha hecho muy familiar. Sí, muchísimo. Muy familiar. Muy lindo el horario, linda la misa. Sí. Bueno, ¿cómo puede comprar la gente los números entonces? Ustedes tienen que... Bueno, nosotros vamos a vender el sábado, acá en la parroquia central. Sí. Este sábado. Este sábado vamos a estar aquí. Claro, vamos a esperar a la gente que salga. Así que, que lleve 20 pesos. ¿La misma también está en la comisión? También. ¿También? Sí, se ponen la cara a nosotros. Claro, no salen en cámara ellas. No se han venido, no vinieron. Vengan para acá las 12. Sí, así que entonces, en la tarde se va a vender en la salida de la misa. Sí, mañana también. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuántos números hay que vender? Nosotros compramos mil números. ¿Mil números? Mil números a 20 pesos cada uno. A 20 pesos. Bueno, ojalá que se pueda vender. Ojalá que sí. Así que tenés primero, segundo y tercer premio, después del tamaño. Después del tamaño. Bien. Y esos son los tres primeros números de la Lotería Nacional. Exacto. De la primera, del primer sorteo del día sábado viene. Exacto, sí. Entendido, no es una barbaridad. Perfecto. Bueno, che, algo más. Cuéntenme cómo están ahí. Sí, tenemos. Ustedes meten a los bancos que están recitando todos los bancos. Los bancos están hermosos, los hizo Larrea, están espectaculares. La verdad que... Héctor Larrea. Sí. ¿Cómo le hicieron trabajar a Lita? En Cuesta. Ni Sandra. El padre Roberto hace milagroso. El padre Roberto hace milagroso. El padre Roberto hace milagroso. Sí. El padre Roberto hace milagroso. Porque Sandra no lo pudo hacer trabajar nunca al negro y ahora lo va a hacer trabajar. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien que llega y te toca así. Aparte él está, participa siempre en la misa, muy participativo. Sí, sí. No, y nosotros ahora tenemos pensado, tenemos que ver si alguna institución no hace algo. En junio hacer un té. Sí. Alguien en el salón de la parroquia que nos permiso al padre y estaba de acuerdo. En el de la parroquia acá en el centro. Acá en la centro. Y después, bueno, y el primero de mayo, que me estábamos olvidando, vamos a hacer empanadas. Ah, perfecto. Nuevamente. Vamos a hacer nuevamente empanadas. Yo te paso, no sé, los números de teléfono. Sí, cómo no. Pero aparte pasámosle para que le demos vuelo también por la radio a la tarde, para que la gente sepa toda la actividad que ustedes vienen desarrollando y que es muy buena e interesante. Y por eso tan lindo, ¿no? Porque, bueno, en definitiva es un trabajo muy importante. Che, ¿cómo queremos hacer? ¿Cómo queremos? ¿Le van a dejar los numeritos todos para promocionarlo toda la semana? Sí, sí, de todas las semanas. Bueno, déjenme los teléfonos de ustedes donde la gente puede llamar y cómo va a ser el tema, hasta qué día pueden comprar y todo para colaborar. Y en la semana le damos vuelo por la tele y por la radio también. Perfecto. Sí, cualquier... No, a ustedes por venir y cuando necesiten algo, con mucho gusto. Sí, sí, convocamos a la gente que se brasean. Cualquier tipo de colaboración es buena para las dos parroquias en realidad. Seguro. Y bueno, la gente que se quiere asumar al coro, queremos que aburramos y todo. Bueno, y bailan un ratito. Sí, la parte... No es difícil, no tenemos dirección. No, 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 no. Nosotros cantamos... Vamos a tocar este lado, pero después se vea un huevo racho en la mañana. Un pequeño castillo. Nosotras ya tenemos a la señora que nos lo hago espectacular. No, ayer está muy bien. Y además vamos a desabrasar. Muy bien, muy bien. La cena escuela y la cena de Lima también, pero bueno, son parte de ella. Todas, 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 un poquito, todos sumamos un poquito. Aparte. El apoyo logístico. Para Dios no hay voces feas. Segura, segura. Sí, gracias por venir. Bueno, bueno. Gracias por venir con ti. Gracias por venir con ti. Bueno, muy amable. Esto es pero, ya lleválo para que lo tengas a usted. Sí, sí, lo llevamos. Sí, sí, muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Gracias, Mariela. Gracias, señoras, muy amable. Bueno, seguimos compartiendo esta ida y vuelta, esta revista informativa que tiene el canal. Muchísimas gracias por haber venido. Y bien, disculpa que le cambié horario tres veces, pero bueno. No sabíamos que no venía. No sabíamos que no venía. No sabíamos que no venía. El último mensaje que le mandé a Castellani. Y le dije, vos creerás que estoy loco, pero nada que ver. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias, Cristina, por coordinarme la nota. Porque ahora, Cris, la hablé y le dije, coordiname algo para que podamos difundir lo que hicieron ustedes el fin de semana. Bueno, la verdad es que contento. ¿Qué hicieron el fin de semana? Muy contento. Nosotros creo que los que estuvimos ahí... Todo. Todo hicimos. Todo. Estamos muy contentos nosotros y muy contentos con la respuesta de la gente de la Arguía. Fundamentalmente el pago nuestro fue el agradecimiento de ellos a que nos hayamos acordado de ellos, que hayamos ido a esta jornada de controles primario de salud que hicimos el sábado pasado. Sí. Desde las 9 de la mañana, nosotros llegamos a las 8 hasta las 3 y media de la tarde que terminamos. Y bueno, esto surgió por un pedido que nos había hecho la gente de la Arguía el año pasado cuando fuimos a hablar con la comunidad de la Arguía, ahí en la escuela, que nos recibieron muy bien sobre este proyecto que vos dijiste que... ¿Todavía no estás en marcha? ¿Sí, todavía no? Estamos trabajando, o sea, está en marcha, ya está encaminado, nos está faltando muy poco, pero nos está faltando... ¿Pero qué está faltando? ¿Dinero o está faltando la parte...? Está faltando... A ver, el proyecto necesita cumplir con determinadas disposiciones la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria, la fundación que tiene Rota a nivel internacional, una fundación muy grande, está dentro de las 5 fundaciones más importantes a nivel mundial, calificada como una de las más confiables, por ahí un montón de instituciones y de empresas multinacionales hacen aportes a la Fundación de Rotaria por el prestigio, dentro de las cuales está la Fundación de Bill y de Melinda Gates, los usuarios de Microsoft que aportan muchísima plata, es una de las organizaciones a las que le aporta más dinero porque conoce cómo trabaja la Fundación. Es decir, esa es la gente que un poco banca todo el trabajo de Rotaria. Pero para que eso sea realidad, ustedes tienen que hacer las cosas dentro de los parámetros y uno de los parámetros que nos pone la Fundación para el proyecto que ya está encaminado, ya está armado, ya está presentado en Estados Unidos, es que consigamos un club patrocinador, o sea, que otro club de otro país, no puede ser de Argentina, otro club de otro país patrocine nuestro proyecto, o sea, nos acompañe. ¿Por qué? Porque Rotaria tiene un objetivo fundamental, que parece una paparruchada, pero no es fácil, es, el objetivo es, si la gente se conoce, la gente acepta la diferencia del otro, y si la gente acepta la diferencia del otro, los problemas se terminan o se manejan distinto. Vos con tu mujer y con tu hijo seguramente discutirás un montón, pero como conoces a tu mujer… Claro, te entiendo, te entiendo. Sería como un vereador, en definitiva, esta gente. Entonces, bueno, Rotaria pide que cada proyecto que se encade, tenga un club patrocinador, y el tema es conseguir el club patrocinador, no es una cuestión de plata, sino una cuestión de contacto. Nosotros ya establecimos contacto con clubes de Nueva Orleans, en Estados Unidos, dos clubes con dos distritos de Australia, clubes de Brasil y un club de Perú, donde estamos gestionando a ver si nos hacen el favor de copatrocinar nuestro proyecto para que la Fundación Rotaria envíe el dinero que mata. Casi la mitad del dinero lo pone la Fundación Rotaria. Bien. La otra mitad la tienen que poner los clubes que participan, nosotros y un club de afuera, y el distrito al cual nosotros formamos parte. Nuestro distrito que es el 49-45, que es Santa Fe, Entre Ríos y parte de Uruguay, y otro club que… Parte de Uruguay. ¿Por qué no hay que decir uno de Uruguay? Que estamos cerca. Que Uruguay es parte del club. Ah, claro. ¡Rota no se divide en otros países. Rota se divide por distrito. Por distrito. Por eso, porque la internacionalidad de Rotaria hace que nosotros con los uruguayos seamos un solo distrito de Rotario, y los encuentros son a veces en Uruguay, a veces en Uruguay. Claro, y vos tenés que encerrar a gente que te ponga la plata. Totalmente. No solamente el apoyo, ni el padrinaje. No, no, no. Tiene que poner dinero. Tiene que poner entonces… Tiene un proyecto, no lo vamos a decir, pero tiene un proyecto muy ambicioso en la localidad, en el barrio de Larguía, hay un proyecto muy ambicioso del Rotario, que ojalá lo puedan lograr, porque sería maravilloso. Nosotros estamos seguros que lo vamos a lograr. Seguro que lo van a lograr. Seguro que lo van a lograr. En Argentina se hizo en el año 2000. Este año es en Atlanta, donde se crea la fundación Rotaria hace 100 años atrás que existía la fundación. Y bueno, Rotarios de Totoras van a estar en la convención de Rotaria de Atlanta, y la idea va a ser vender nuestro proyecto. O sea, hay lugares como son las reuniones de negocio de cualquier empresa. Bueno, hay lugares que es para intercambiar proyectos y buscar socios, porque el tema no pasa por la plata, Gerardo. El tema es conseguir otro club de otro país que considere que nuestro proyecto es prioritario y decida hacer el aporte para cosas o para llegar. Porque cuando uno habla con los coordinadores de la fundación te dicen, sí, el proyecto de ustedes es importante, es interesante, pero si uno analiza las necesidades que hay a nivel mundial... No, no, seguro. Esto sería una prioridad 5 a prioridad 1. Entonces vos tenés que convencer a un club que diga, sí, che, estos muchachos van por camino, vamos a hacer el aporte que tenemos que hacer y copatrocinar el proyecto. Insisto, no es cuestión de plata. Lo que nos está faltando, si bien tiene que venir plata afuera, pero tenemos que cumplir con las disposiciones de Rotary, Rotary una vez internacional. En todo caso, si hace falta alguien para ir a Atlanta y hablar, yo no tengo ningún ningún problema. Te llevamos perfecto. Yo los acompaño, mi inglés es muy fluido, así que ya te tranquilo. Of course, me imagino. Y bueno, contame qué hicieron el sábado en Larguía. Bueno... Sí, sí, el sábado pudimos ir casi todos, todos estuvimos ahí en la jornada de salud en Larguía, donde participaron profesionales como el doctor Luciano Robeto, su novia que niña Bárbara, la hija de Betty. Luciano es el hijo de... Luciano es el hijo de... El hijo de Gustavo Robeto y Yanina París. ¡Y Yanina! ¡Y Yanina! Ya está haciendo la residencia en Larguía. Luciano tiene un día libre por semana, porque la residencia es así, bastante exigente. Bueno, él decidió destinar ese día libre a venir a... A venir acá, con la novia. Exactamente. Sí, sí, los dos... La novia contenta, la alegría baja. Sí. No, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Me gustó mucho. 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 Es lindo esto. Yo quiero que te sentimos. Aparte, ella nunca había hecho... Ahora, vos me mandaste un mensaje el otro día, me dijiste, estoy pasando un fin de semana hermoso, porque realmente nos viene reconfortado de todo esto. Sí, sí. Porque tenés que ser muy inhumano para no reconfortarte. Aparte, la pasamos bien, nos recibieron muy bien en la comunidad de Larguía, en la escuela, comemos unas empanadas espectaculares. ¡Espanadas! ¡Dios! ¡Dios! No, mira, te entro. Voy a hablar un... Voy a hablar... Voy a hablar... Voy a hablar, le voy a mostrar la empanada. Bueno, Cris, contame, dale. Estuvo la hija de Betty, Débora o dontóloga... Ah, ella es kinesióloga, odontóloga. Como kinesiólogo estuvo Juan Cruz Morales, el CACU. Sí, el CACU. Después estuvo la nutricionista de Amela Amicuzzi, y hubo enfermeras con... que no me acuerdo los nombres Lorena Rodríguez y Lorena Rodríguez y entonces hacían como una revisación media general a la gente se trató de hacer todo lo más completo posible entre medición de presión arterial de diabetes electrocardiogramas y bueno, fue toda la parte odontológica de la parte de nutrición peso y altura y después el médico cuando hacían todo el recorrido por las distintas estaciones con la ficha el médico hacía el análisis clínico final exactamente apareció algo raro, detectaron algo raro en la población estuvo todo normal gracias a Dios en general lo que dijeron los médicos estaban muy contentos porque más allá de que por ahí podía haber alguna que otra patología en diabetes o presión arterial en un núcleo es normal que se encuentre pero digamos dentro de esas cuestiones normales era una población que estaba controlada que estaba bien controlada que era gente que venía al sanatorio a revisarse o sea, estaba todo muy bien controlado tomaban su medicación estaban muy contentos 41 personas se controlaron 27 mujeres y 16 hombres en todo ese día de las cuales eran de 2 a 15 años fueron 13 mujeres y el resto eran de 20 a más de 50 años había incluso mujeres más de 70 años y los hombres fueron 8 chicos de 4 a 15 años y el resto eran de 20 a más de 60 años que estuvieron ahí entonces algunos llegaron empezamos a las 9 ya las 9 menos 20 estaban esperando a ver lo más interesante de esto es la predisposición que puso la gente para decir bueno estos tipos están laburando por nosotros están haciendo este trabajo vamos a estar presentes y vamos a hacer el estudio y el ocuparse de ellos mismos claro eso te da la pauta de que ellos piensan en ellos eso es fantástico seguro y bueno una población casi la totalidad de los chicos de la escuela exacto ah, de los chicos de la escuela sí bueno, casi todos Betty, cómo notaste el barrio está lindo la ría lindo yo la verdad que no lo conocía mucho sí a mí me pasa eso no lo conocía pero muy lindo sí, muy lindo digamos linda población la gente aparte muy muy predispuesta muy buena se portaron re bien con nosotros mismo la escuela la gente de la escuela la directora que estuvo casi siempre con nosotros no, no la verdad que la escuela está muy bonita está muy linda la verdad que muy linda está y yo lo que te decía en el comienzo de la nota es verdad que los terrenos están baratos la gente puede construir sí, hay mucha construcción hay mucha gente que se fue a vivir en la vida y bueno y tiene la posibilidad que hasta se puede venir por bicicleta a trabajar a todas horas y bueno y los costos de vida son totalmente distintos mucho más mucho más económico y se ve mucho más limpia que antes porque se ve muy linda el paraje se ve muy lindo sí bueno y qué otro proyecto tiene en qué anda pues la señora va a ser la señora del presidente nuevo presidente estuve chusmeando por Facebook muy bien a partir del 3 de junio viste que los rotarios somos complicados nuestro año de rotarios comienza el 1 de julio claro como así somos de 1 de enero nosotros somos de 1 de julio yo termino ahora el 30 de junio y vos te vamos a poner para otra cosa o vas a laburar acá en doctora yo sigo a ver la idea a mí me gusta que los socios nuevos se hagan cargo de determinadas cuestiones que los socios que ya tenemos unos cuantos años ya sabes yo fui 3 años presidente ya está a punto yo voy a seguir colaborando con el gobernador futuro con el gobernador que viene es de Rafael a Henry Van der Poel me pidió que sea su asistente nuevamente o sea que lo ayude con los clubes de acá de la zona yo voy a tener a cargo San Genaro los dos clubes del Trébol San Jorge Piedamonte María Susana voy a tener que viajar un poquito pero y eso que es un poco la coordinación tal cual porque a ver en el distrito rotario son 94 clubes y entonces no es fácil para un solo gobernador que es el encargado durante un año nada más porque los cargos en rota que se duran un año y se terminan de reelección no eso como los sindicalistas no olvídate eso que 55 años como el secretario general de los telepostales hace 55 años que está no olvídate en los rotarios en 55 años eso es lo bueno que tiene no hay posibilidad de reelección no hay posibilidad de que vos te quede indefinidamente la idea es que un año te vas y viene otro que lo vas a hacer seguramente mucho mejor que vos bueno el primero de julio empieza Daniel como presidente la secretaria va a ser Roxana Samarini y la tesorera va a ser Bettina Matteoli van a ser los tres encargados de coordinar las actividades rotarias el año rotario 2017-2019 y nosotros descansar un poco descansar un poco si, Cristina ¿qué idea tienen para este año? porque bueno seguramente el estatus marido vas a estar permanentemente ahí pero ¿cuál es la idea del trabajo? contame un poquito si hay algo dejame que te cuente primero todo lo que hicimos durante el mes de marzo bueno en el mes de marzo estuvimos con el mes de la mujer bueno que aprovecho la ocasión para agradecer que nos pasaron todo el esporte los galletillos si, si, si bueno estuvimos acompañando también el mes de la mujer con los pasacalles como hacemos siempre con hicimos no me sabe señaladores señaladores para entregar y después realizamos una cena para todas nosotras lo hicieron los chicos y para las mujeres de leatro de lecturitas que hacen una labor espectacular y que ayer se presentaron en la escuela 242 durante la mañana con la leyenda del timbo y durante la tarde con el grupo de payasos que bueno que lindo lo de la escuela estuvo muy lindo yo estuve la oportunidad de estar con la grande porque nos invitó a la escuela por los 136 años ya sabemos que nos van a convocar de la otra escuela que está cumpliendo 99 años y la 243 cumple empieza camino al centenario si, tuvimos que hacer un trabajo bárbaro en el patio de la escuela está muy linda la escuela tenemos buenas lindas si, la verdad que también nos convoca la verdad que siempre le agradecemos mucho cuando Rotary va con algún proyecto la apertura y nos lo dijo la directora de la escuela de larguía o sea, a veces nosotros viene uno que viene a ofrecer esto entonces nosotros le miramos por donde viene a donde le va a sacar el filón y dijo nosotros no tiene intención de nada de corazón así que nos aceptan eso que estamos viendo justo en el perdón que me meto a Gerardo en las imágenes es lo de Santo Grande el año pasado el ver bien el ver entregamos viste la campaña si, también hicimos en Salto Grande si me contaste lo contaste acá ahí están cuando entregamos los lentes en Salto Grande y también lo hicimos en Totora que lo entregamos a fin de año los lentes en Totora de esta campaña que este año la vamos a dejar descansar la campaña y la retomaremos el año que viene porque ya le llevamos a todo fueron un número interesante en Totora ¿cuánto era? 1200 chicos en Totora si, pero ¿cuántos chicos te encontraron con problemas? aún me mataste ahí no tenemos a Daniel que él tiene toda la vida no eran cuarenta y pico de chicos con problemas si, en Totora entre todos los años si, si Daniel no le estoy viendo cosas eso es porque ves que te presto atención cuando viene no estoy así que lo de lecturita déjame que termine ayer la verdad que estuvimos ahí compartiendo con los chicos turno mañana y turno tarde y en la época digital que era donde los chicos se desesperan por un celular por una tablet por la computadora ver a los chicos disfrutando con la lectura de un cuento infantil que no dura más de 10 minutos y la actuación del grupo de teatro de Rotary que son entre mujeres y varones son 9 es realmente la alegría de los chicos al ver la representación escuchar el cuenta dejar volar la imaginación no tiene precio para nosotros y por eso lo seguimos haciendo y seguimos apostando a esas cuestiones que los docentes que están escuchando Cristina lo sabe son fundamentales para los chicos la posibilidad de dejar volar la imaginación más allá de tener todo servido en la tablet en el celular que no está mal pero hay cosas increíbles yo te digo que esto nos va a dominar la vida el viernes fui a comer el jueves fui a comer unos amigos y me enseñaron a tomarme la presión por el celular es una cosa de loco te miden la diabetes te dan el peso y la altura yo te digo que esto va a ser indominable agradecerle a la escuela 241 que realmente nos da la posibilidad y estuvimos ayer compartiendo y nos atendieron muy bien así que eso fue ayer y seguiremos porque ahora nos convocaron nuevamente a Salto Grande este programa de lecturitas el programa de lectura cuento infantil a los jardines nos convocaron de la escuela así que nos vamos a Salto Grande en mayo creo que es el 29 de mayo y tenemos pendiente una ira Agustinza que también nos convocaron el año pasado y por problema agenda aunque te pare que me diga ya no te gira no te gira no hay que coordinar o sea cada uno de nosotros tenemos nuestro no, seguro hay una vida hay una vida y hay que coordinar porque para llevar toda la obra no es que vamos con una sábana y dos o tres no, no hay una escenografía hay elementos hay que trasladar todo eso hay la ropa así que en eso tenemos que agradecer mucho al senador departamental a Hugo Raceto que nos acompaña hace casi 5 años con este proyecto porque los traje hay que pagarlos y bien las mujeres en la mano de obra hay que comprar los elementos y cada vez que cambiamos y cada vez que cambiamos el cuento porque no venimos robando con un solo cuento ya estamos ah, tienen varias obras si, tienen un recuerdo que amplio o sea, vamos a pedir que te piden después otra bueno, no fue otra y no mal hay un camarín con mucha carne la caperucita no vino vino Pinochet y la pica está con Pinochet todo el día no, somos como tenemos caperucita castellani no, no vino caperucita así que la verdad que lo de ayer estuvo muy lindo y bueno seguiremos con la lecturita porque es un proyecto que nos da mucha satisfacción yo después te voy a dar una mano de obra desocupada que puede ser muy interesante te va a ayudar te va a dar una gran mano y le contamos lo del martes lo del miércoles este miércoles este miércoles este miércoles incorporamos a dos socios nuevos ah, mirá que bien ¿cuántos son ya? por dos socios nuevos somos 15 15 bien y tenemos 3 más en la data que se están estudiando estamos estudiando en una manifestación estamos en un nivel de socios que hace muchos años nos rota el inestado ya tenía pobre don Pedro que es el pedro armada para juntar 4 piensa en eso si estaría vivo don Pedro estaría feliz porque llegaron a ser casi a punto de cerrarse el club que hace 57 años que está en Totoras y ahora gracias a dos somos 13 hoy en día pero el martes que viene incorporamos dos nuevos incorporamos a algo del rota que tiene que llevar el nombre Pedro Carrara en la casa nuestra se llama Pedro Carrara en la sala nuestra se llama sale de Romero con Pedro Carrara muy bien porque realmente bueno, por ahí ¿quién incorporan? incorporamos a Germán Romero que es un médico veterinario que se vino a vivir a Totoras hace unos años ellos son de Córdoba de Frontera si no me equivoco mal no, de Fortín de Fortín de Fortín Córdoba exactamente ellos entran el miércoles y Gerda Ronchi que también la convocamos y el miércoles hacemos el acto para esta incorporación de dos socios por el cual pasaríamos a ser 15 además este año formamos este grupo de teatro que tenemos con las mujeres le dimos formato rotario y formamos un grupo rotario de fomento para la comunidad que es una organización dentro de Rotary también de la familia rotaria y está funcionando el rotaray también y está funcionando el rotaray también que me corrieron y no vinieron me dijeron si vamos a venir no vinieron son los vagos y estamos no, estuvieron con Darío estuvieron con vos Darío ¿no? no entonces vienen creo que no podían venir porque trabajaban varios y van a venir en la semana con Darío y estamos en la gatera de, ya lo vamos a venir a comentar de preparar lo que es un Rotary para los más chiquititos o sea porque el Rotary tiene por etapas los Rotary a partir de 30 de 18 a 30 Rotarac que son los chicos que estabas hablando vos y de 12 a 18 está el Interac eso no se conocía porque nunca hubo el Totoro la rama Kinder del Rotary y nosotros estamos trabajando para formar un grupo de Interac para que los chicos que hay una gran conciencia de trabajo comunitario y trabajo social queremos darle a los chicos de esa edad de 12 a 18 que están en la etapa del secundario la posibilidad de trabajar para la comunidad con los proyectos que se le ocurran a ellos porque lo que tiene el Rotary es eso es amplísimo o sea nosotros no tenemos color político no tenemos color religioso trabajamos con todas las instituciones con todas las escuelas con todos quienes se quieran acercar o les quieran meter la oportunidad ahí estamos los Rotarios sin ningún tipo de condicionamiento para trabajar en prueba de la comunidad porque el beneficio es la comunidad y si se llega a lograr el proyecto que tienen en mente va a tener un gran beneficio la comunidad estamos seguros que vamos a lograr che, gracias por haber venido siempre a las órdenes de ustedes lo que quieran promocionar y bueno cuando quieran y agradecerle tanto a vos como a Darío y a Cristian porque el espacio nos lo dan siempre y nos permite que la gente se entere y cuando la gente se entere de cada proyecto que hacemos después terminamos sumando socios claro empezamos con la fiesta el día del niño que este año volvemos con la fiesta del día del niño se han sumado muchísimos socios porque nos vieron trabajando uno de los socios que se integra ahora Germán Romero quedó sorprendido el año pasado por la fiesta del niño porque no conocía el movimiento el despliegue cuando entró a preguntar quién lo hacía empezó a preguntar y hoy en día es socio Rotario porque se enganchó con ese evento y seguiremos con otros proyectos bueno seguramente ha llegado y ha encontrado su lugar en el mundo en Totoro exactamente así es gracias por venir no, gracias a ustedes nos vamos a la pausa porque yo te cuento que la gente de Yoguines te están esperando ahora sí para ofrecerte todo lo nuevo con carteras, bandoleras mochilas para adolescentes y todo tipo de mujer biseteras con cadenas dijes de acero relojes y todos los regalos que ni te imaginas estamos en Pellegrini 1473 y el teléfono es 462 triple 6 yo lo digo siempre está todo en otro lugar y está todo en Yoguines y muchísimas gracias a la gente de Pierrot Chocolates la gran posibilidad de elegir entre gran variedad de modelos tamaños, sabores figuras, animales hay unos huevos de pascua espectaculares vos lo tenés que comprar en Avenida San Martín 1047 o Avenida San Martín 1485 el teléfono es el 461 178 y atención que te lo pueden hacer con el logo de tu empresa que es muy pero muy importante esto es muy importante porque tenés el logo de tu empresa así que bueno la gran posibilidad ahí están algunos de los huevos que trajeron los chicos para ver en el día de hoy lo que hace la gente de Pierrot Chocolates una empresa de Totoras que ha ido a varias exposiciones es el chocolate y ha tenido premios interesantísimos y le ha ido muy bien así que es importante fomentar todas estas empresas jóvenes de nuestra ciudad uno de esos chocolates la Liebre Blanca nos tenías que llamar y hace unos cuantos años cumple la escuela y un montón de llamados los chicos me pedían que sea Whatsapp o mensajitos de texto que nos llamen porque bueno no los pueden atender a todos hacemos la pausa cortita y enseguida volvemos nos quedan 25 minutos toma de prueba ya volvemos Pinturerías del Centro te ofrece la más variada calidad en pinturas y todo lo que necesites para dejar tus paredes como el primer día Pinturerías del Centro grandes promociones con las principales tarjetas de crédito en todas las propuestas de la producción local de nuestra radio y canal nos acompaña el Consejo Deliberante de Totoras Consejo Deliberante de Totoras siempre del lado de la gente siempre hay motivos para juntarse con amigos siempre hay motivos para comer en familia siempre hay un negocio que terminar por eso siempre Cosa Mía Mitre y San Lorenzo y además la más variada y exquisita calidad en viandas todos los días llamando al 15 66 8907 sorprendete con las viandas de Cosa Mía Cocina Luis Bravo lo elijo por sus ofertas y sus precios lo elijo por la mejor financiación lo elijo porque tiene lo que quiero yo todos eligen a ver si hay Olivero a ver si hay Olivero a ver si hay Olivero en Totoras Avenida San Martín y Pellegrini los uniformes de cada escuela pueden ser distintos y los de tu empresa también pero la calidad de cada prenda su estampado y bordado son diferentes impresiones su alzans marcando la diferencia si buscas para la escuela lo tenemos si buscas para la oficina también Joguines librería y juguetería Joguines todo en un solo lugar venite a Joguines Pellegrini 1473 Totoras más de 20 años transportando pasajeros por el país y por el mundo somos kilómetro cero kilómetro cero el punto de partida de tus vacaciones 461564 1560 3811 Modulor Electricidad el 9 de julio 936 es un espacio destinado exclusivamente a la venta de materiales eléctricos iluminación y asesoramiento y Modulor original en Moreno 1319 es un local donde encontrarás el motivo necesario para pensar que tu casa está necesitando un cambio Modulor todo con el asesoramiento de la arquitecta Vanessa Agostinelli una municipalidad que trabaja para todos los totorenses municipalidad de Totoras entre todos prestamos ahorro a término farmacia mutual servicios asociación mutual del club atlético Totora Juniors creciendo con su gente Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las mañanas que venga siempre a golpearnos la ventana yo quiero un sol yo quiero un sol que me acompañe hablando siempre de frente bueno 155-34-385 es el teléfono donde te podes comunicar dejar el mensajito de texto whatsapp para el sorteo de esta libre que la dejó la gente de Pierrot espectacular muchísimas gracias a la gente de Pierrot por conocer nosotros y tener esto tan lindo que hacen para las empresas bueno estamos saliendo acá estamos la muestra estamos saliendo por internet hay un pequeño delay que es lógico pero para que vean todas las firmas comerciales y toda la gente que me apoya hay desde la página del canal desde nuestro diario digital estamos saliendo en internet ese es el delay que viene así que bueno díganle a todos los novios chicas que tienen afuera y en el exterior que la pueden mirar por internet no hay ningún tipo de problema acá está ahí está a ver la voy a ciclizar mirá ves esta la muestra le decía y usted en la página nuestra tiene la bueno que dice no te enojes hoy tenés el hoy tenés el hoy tenés el para vamos a agarrar nos vamos a agarrar para la mierda con vos y viste con la romba sucia pero ahí está ahí está bueno ahí está tiene la posibilidad de vernos por internet toda la programación del canal no solamente en sábado total bueno y agradecerle a la gente de Bainé porque la gente de Bainé nos ha provisto de fibra ya para que no eso se lo pueden alcanzar ahí a la punta para que no se ve Darío los ha provisto de fibra para poder llegar con mayor nitidez y estar mejor todavía así gracias Bainé por hacernos más fácil la vida bueno estamos con la chica del quinto del comercial esta Brisa Juliana y Maylen Juliana no es Julia y Maylen que no quiere aparecer Naylen que no quiere aparecer en cámara porque aparentemente creo que el novio no la ha dejado salir como en la historia de Naylen o ella no quiere salir así no, se reúne al novio que dijo bueno para estar en televisión listo tengo razón yo bueno entonces quedó Brisa y Juliana sola lamentablemente pero bueno no hay otra cosa hasta que venimos siempre bueno que sorteamos cuéntenme son del quinto del comercial si la brisa es de Pascuas de Pascuas muy bien y vamos a sortear como primer premio un huevo grande con los dos huevos chiquitos bien el segundo es la rosca y bueno la clásica rosca de Pascua y el tercero es una torta búngara bien el que se gana el primer premio gana el huevo grande con los dos chiquitos el negro con los dos blancos y después el otro tiene la rosca de Pascua y la torta búngara bueno que arrancamos con el primer premio ¿no es cierto? para que entre todos ¿qué te parece? oye entramos por el último después vamos al primero bueno dale ustedes ustedes vamos vamos a luchar por la torta búngara atacamos por la torta búngara yo me estoy siguiendo también solo por internet acá ustedes lo pueden hacer es www.canal4totoras.com.ar eso es tormenta ese ruido no una moto una moto una moto bueno vamos entonces el primer premio con el número 558 de Lueva el último premio la torta búngara si perdón porque tocamos el tema tránsito la producción del canal estuvo charlando con la jueza de falta vamos a pasar esa nota también vamos con la rosca de Pascua el número 671 o vi mal 674 ah 4 674 bueno polidoro domingo domingo polidoro 25 de mayo 731 muy bien Juliano bueno y remueva bien brisa usted que está acostumbrada que ha venido varias veces de acá no mire remueva de buscarle de su pariente trate de hacerlo bien si lo sale ahí si sale tuyo no te lo damos al Lueva de Pascua así que dale el número 827 Claudio Denoni Claudio Denoni ¿dónde vive Claudio Denoni? el papá de Rocío el papá de Rocío una compañía ah una chica no yo diría el papá tuyo no no puede ser no no se llama Brisa aparte claro no pero me voy a llamar Brisa Brisa Rocío o Rocío Brisa y hay nombres que no los quería usar bueno entonces el amigo Denoni se gana los tres huevos los tres huevos de Pascua se va a agarrar hasta que diga de impresionante lo puede compartir con los vecinos con los amigos y todo bueno algo más para compartir para contarme no queremos agradecer a las mamás que nos ayudaron para hacer el huevo y las tortas si la mamá de Agu un rey y la mamá de Juli y Cordi que les agradecemos por las cosas uno nos hizo huevo y otro nos hizo la torta muy bien y bueno agradecemos a la gente que colaboró con nosotros y que colabora siempre todo esto para la fiesta de fin de año si así que ustedes están juntando ya vienen haciendo decorar el sorteo el año pasado ya los cansamos un poco si no por favor gracias por haber venido muchísimas gracias bueno yo me voy a la página digital del canal Darío siguen los operativos encuentros motos secuestradas hoy y enviadas al corralón esta es la página de nuestro diario digital donde podés ver el canal en vivo ahí tenés la gran posibilidad hablamos con Carolina Bufarini de Palma sobre el reclamo a River por el pase de Nicolás Domingo bueno hay una nota muy extensa también se perfilan tormentas fuertes para este esta parte de la de la República Argentina Estela Clevis y en Cañada sigue creciendo y se consolida en la inversión de la obra pública y procedimientos con secuestro de drogas terminaron chocando una columna esto es en la vecina ciudad de Cañada de Gómez hay muchísima información ustedes saben que nuestro diario digital totalmente renovado aparte que hermoso que entra en el teléfono Darío esta nueva versión se puede ver prácticamente usted lo puede tomar en el teléfono celular y ver esta nueva versión que hizo Rodrigo Buenasola que realmente está maravillosa está toda la información y la gran posibilidad de tener la radio en vivo ustedes ven arriba la solapita que dice ver canal en vivo y también vamos a tener si Dios quiere muy pronto la radio también en vivo aunque ya en la radio está toda la programación si usted cliquea en FM del cable ahí le sale toda la programación que tiene la radio los horarios y todo ese tipo de cosas está muy pero muy interesante esta nueva versión que tiene la ciudad de Totoras del diario digital www.canalcuatrodotoras.com.ar vamos a la nota entonces con las juezas de falta también charlamos con Néstor Yarda un tema muy candente en la ciudad que es el tema tránsito un tema que se ha hecho eco no solamente en el canal o no solamente en la radio sino que la ciudadanía en sí empezó a reclamar por este tema que realmente se estaba poniendo incontrolable se accionó rápidamente se dio un golpe de timón y ya hubo resultados muy pero muy importantes en lo que al tránsito se refiere la jueza de falta el encargado del tránsito en Totoras estuvieron charlando con Dario Tawil y yo realmente cuando vi la nota y vi la cantidad la cantidad de motos que hay ahí guardada realmente me sorprendí quiero que la compartan con todos nosotros vamos bueno Roxana Agostinero y Néstor Yarda ayer hubo una reunión importante con toda la fuerza de seguridad de Totoras gendarmería policía infectores venimos de un fin de semana con mucha actividad y estamos haciendo la nota aquí en este depósito de motos secuestradas y realmente la primera imagen llama mucho la atención la cantidad de motos la cantidad de escapes que fueron sacados antes de la entrega de la moto los autos secuestrados gracias por recibirnos y vamos a hablar un poco de este tema del tránsito de la reunión de ayer de lo que se hace de lo que se puede mejorar de lo que aún falta de lo que se hace e hizo bueno, sí este es el depósito de motos una parte hay otra sala con más acá quedan los escapes que se retiran previo a entregar los vehículos o sea las motos que logra sacar la gente si tenés escape libre el escape queda acá el escape queda acá y se van con el escape original y colocados no podemos decir que a veces llegan a su casa compran otro y los cambian pero bueno de acá salen las condiciones óptimas para circular espejos chapa patente colocada escapes reglamentarios y toda la documentación seguro licencia de conducir la tarjeta verde todo en orden todo lo que le faltaba al momento del secuestro lo tienen que tener al día antes de retirar la moto se regulariza la situación en cuanto al vehículo y en cuanto a la documentación y se libera el vehículo eso por una parte las motos que están acá obviamente es porque no han podido regularizar alguno de esos dos aspectos ya sea del vehículo personal y entonces las tenemos acá acá están las motos y los autos están bueno en otro lado como vos decías el fin de semana hubo bastante actividad se han secuestrado varios vehículos que todavía están acá sin poder retirarlos por alguna falencia de documentación bueno la gente ha venido a averiguar falta de documentación el pago de la multa también previo al retiro del vehículo las multas se han elevado ahora por el incremento o la actualización de la unidad fija que empezó a regir ahora el mes de abril entonces es como que las multas se elevaron bastante bien por ejemplo una falta de documentación falta de licencia un vehículo como el que ingresó el fin de semana por una falta de documentación está alrededor de 5.000 pesos una cosa así 5.000 pesos para retirar el auto exactamente 5.000 pesos para retirar el auto además de tener el carneo la licencia toda la documentación falta de seguro también falta de seguro también de multa falta de seguro falta de licencia la patente también pedimos la libre deuda de patentes así que bueno o sea todo eso es lo que se requiere para poder retirar el vehículo eso en el caso de que falte documentación en el caso de que el auto se secuestre o haya una falta que la vean los inspectores o la policía o la gendarmería por exceso de velocidad o por conducción peligrosa o por estar alcoholizado también hay pueden tener toda la documentación como corresponde pero si están alcoholizados si conducen fuerte también las multas son en ese caso en el caso de alcoholemia hay una graduación de multas en cuanto a la graduación alcohólica más graduación alcohólica las multas se elevan y las inhabilitaciones para circular con retención de licencia de conducir también o sea eso se va agravando según la gravedad o el estado de alcohol en sangre que se registre en ese momento las multas por alcoholemia van hasta 10.000 pesos hasta 10.000 pesos con inhabilitación para conducir hasta de 2 años genera sorpresa ver a nosotros y seguramente a mucha gente que lo ve por televisión que ve esta nota la cantidad de motos que hay y la cantidad que se secuestraron y que ya seguramente la gente retiró sí ante todo buenos días a todos Darío sí esto es un trabajo que se hace todos los días por ahí nosotros vemos estamos actualizados porque vivimos dentro de esta localidad y sabemos que hay algunos casos sobre los bulevares más de todo donde la gente tiene un mayor reclamo y tienen todo el justo derecho de reclamar porque creemos que son ciudadanos que tienen que descansar porque al otro día tienen que trabajar y por ahí los chicos los menores o los chicos que andan en una moto ellos no tienen problema con el horario y son las 2 de la mañana y andan haciendo picada a lo mejor en el bulevar o haciendo wheelie también vemos las redes sociales todo lo que lo que estamos notando digamos de lo que está pasando y esto se sigue trabajando nunca se paró de trabajar sí creemos de que hay que hay que hay que trabajar más todavía por eso fue lo de la reunión de ayer pedirle la colaboración a la gendarmería los inspectores nuestros un poco más de presencia en la calle con otros horarios porque realmente somos 5 inspectores para un parque automotor en Totora hoy muy grande que no va desde únicamente lo que es lo que sean faltas sobre lo que sea tránsito los inspectores también están para controlar los comercios para controlar muchos lugares donde por ahí algún vecino fumigó un patio y todo eso las fumigaciones en el periurbano exactamente o un corte de calle de un camión que tiene que descargar en una zona peligrosa y para que no ocurra ningún accidente se pierde un inspector dos horas o tres o sea decir el material humano que tenemos más allá de lo poco que tenemos el trabajo nosotros lo vemos y que lo hacen es un esfuerzo grandísimo lo que hacen porque por ahí los fines de semana prácticamente a veces no tienen franco durante 20 días o un mes no tienen franco porque realmente se les da recarga de horas y tampoco el personal a veces está digamos muchas veces se cuestiona el accionar de ellos y todo eso por eso que lo queríamos traer para que vean lo que realmente cuál es el trabajo de ellos y qué es lo que hacen todos los días Agricultores Federados Argentinos Centro Primario Totóra Cereales Fertilizantes Veterinaria y el más completo autoservicio con los mejores precios Agricultores Federados Argentinos Centro Primario Totoras Mitre y Pellegrini Ciudad en la calle 9 de Julio muy cerquita de la clínica está Farmacia Salvucci todas las obras sociales y el medicamento justo en el momento que lo necesites Farmacia Salvucci 9 de Julio 1253 teléfono 460 169 en sus 13 puntos de ventas en la ciudad le brindamos la mejor calidad en combustibles y lubricantes somos Grupo Ambrogio excelencia en lubricantes hace como los campeones a tu automóvil particular ponle neumáticos de Gustavo Cano Dale hace mi caso deja tu vehículo en manos de profesionales la más completa línea en neumáticos nacionales e importados junto a las más modernas maquinarias y el mejor asesoramiento Gustavo Cano Neumáticos acceso sobre el grano 1098 es el elegido por los campeones a la hora de comprar una computadora y todos sus accesorios asesorate con profesionales Megabytes además la más completa línea de insumos alarmas domiciliarias y sistemas de seguridad Megabytes todo con el asesoramiento del ingeniero Juan Pablo Drobeta préstamos ahorros servicios de cepelio y muchos beneficios más Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Santo Grande en Totoras Las Heras y 25 de Mayo la más completa línea en juegos de mueble para interior y exteriores freezer heladeras electrodomésticos la más completa línea en hornos carleteras y todo lo que tu negocio gastronómico necesite date una vuelta por nuevo siglo Puigredón 1385 date una vuelta por nuevo siglo vale la pena Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman somos únicos única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria Río Uruguay Seguros una empresa con responsabilidad social asesorante con profesionales en Río Uruguay Seguros tenemos la cobertura exacta para cada tipo de necesidad Walter Carrara y Olga Almada son Río Uruguay Seguros en Totoras Santa Silvina cuenta con una infinidad de productos para cada etapa de producción y para cada necesidad en la nutrición todos acompañados por un servicio de asesoramiento especializado para lograr una excelente calidad y un rendimiento superior somos Santa Silvina especialistas en nutrición animal 03471499 071 Clason Santa Fe Vos elegís el destino del resto nos ocupamos nosotros Departamento de Turismo de la Mutual del Unión Fútbol Club junto a la más completa financiación de la Caja Mutual de Asistencia Económica prestaciones sociales del Unión Fútbol Club plantas plantines frutales y la primavera que no se va de tu casa en todo el año Vivero El Ceibo Pellegrini 1281 teléfono 460 651 además toda la línea de productos Nataclor para que tu pileta esté limpia siempre Vivero El Ceibo Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles me llevaré las buenas luces que tiene la gente Bien, perfecto gracias Darío muy atento y gracias a la gente de Pierrot y a toda la gente que está llamando es impresionante lo llamado por el Conejito Blanco y te cuento todo esto lo podés encontrar en Totoras una gran posibilidad en la Paría de San Martín hay dos direcciones 1047 y 1485 o bien llamando a Nancy al 461 178 461 178 178 porque podés elegir la variedad de modelo los tamaños los sabores y también podés elegir el relleno porque hay figuras de animales bombones los traveseriles de huevos de Pascua que podés personalizar con el logo de tu comercio es una linda posibilidad para regalar para Pascua de tu comercio o elegir el relleno porque tenés variación en chocolate chocolate amargo leche almendras avellana maní los pedidos se reciben hasta el martes 11 atención hasta el martes podés hacer la posibilidad de tener un chocolate de Pierrot que bueno te repito ha estado en exposiciones muy importantes en la provincia de Santa Fe y ha ido muy bien es una empresa de Totoras y que nosotros queremos promocionar y que la gente sepa todo lo bueno y lo lindo que se hace en nuestra ciudad estamos en el cierre del programa de hoy y está con nosotros Sonia Rodríguez de kilómetro cero el punto de partida de tus vacaciones en el 15603811 que es el teléfono de Sonia y la gran posibilidad de viajar por el país y también por el mundo ¿cómo andas Sonia? bienvenida bien gracias por estar con nosotros gracias a vos bueno contanos que nos traes porque se viene una temporada linda para viajar si traigo ya para vacaciones de julio algo de Brasil y de Zarive y se viene la nieve también se viene la nieve la gente que le gusta esquiar se viene la nieve este invierno tenemos la posibilidad de hacer esquí en Chile porque desde el primero de julio hay un vuelo directo a Santiago de Chile Rosario directo Rosario Santiago que bueno si hoy está con tarifas promocionales de ahí de Santiago bueno podés estar quedarte en las pistas cercas de Santiago hay centros los menos conocidos 60 kilómetros 80 90 y si no bueno te vas a Valle Nevado o Portillo que ya son más lejos que ahí no sé conviene tomar otro vuelo o llegar en auto no sé eso queda bastante más lejos de todas maneras también la gran posibilidad de todos esos tours que se están haciendo de Chile que sería bueno que lo puede compresar con nieve y con ropa nieve y televisores a eso iba también la posibilidad de hacer tres días de esquí claro en la cercanía de Santiago como te digo que son centros más económicos porque no son internacionalmente conocidos claro uno es La Parva otro es Colorado y otro es no me acuerdo ahora en este momento el nombre farellones esos tres centros son más chicos y son más económicos y se puede llegar a hacer esquí ahí como vos me decías dos o tres días de esquí y dos o tres noches de shopping y te haces unas mini vacancias claro claro combinando trate de ir primero en la nieve porque si después agarra su sitio en la tarjeta en el shopping ahí ya se le complica bastante ¿no? sí bueno esa es una posibilidad para Julio con el vuelo este que te digo que sale de Rosario Santiago directo sí con la TAM ¿cuántos? mirá lo googleé ahí está el Corralco el Colorado la Parva el Colorado la Parva y farellones estuve googleando yo algunos que son más chicos ese no ese es Salle Nevado y tenés Portillo Portillo también y Portillo que están más abajo están como a esos sí están un poco más alejados ahí está ¿ves? ahí está está un poquito más abajo y son un poco más caros ya hay que alojarse ahí en el en el mismo en el mismo valle en el mismo valle claro en el mismo complejo en los hoteles de montaña directamente acá también se puede alojar en los en estos que nombramos antes porque están a 70 80 90 kilómetros que por ahí es medio complicado ir y venir cada día pero bueno seguro bueno así que está la gran posibilidad de ir al Caribe de seguir con el sol o de aprovechar la nieve de aprovechar la nieve sí y también bueno de ir a Brasil por ejemplo tengo para salidas a Brasil a Porto de Galinas para el 13 de julio 7 noches de alojamiento con desayuno desde 1.040 dólares por persona 1.040 dólares por persona sí Invasaí que es el norte brasilero a la altura de Salvador de Bahía con All Inclusive desde 1.865 dólares por persona y Natal también para julio con desayuno desde 1.135 dólares por persona digo desde porque se puede cambiar la categoría del hotel y esto bueno depende de de eso ¿no? claro después también Río de Janeiro desde 929 dólares por persona y todos los destinos de Brasil que tenemos conexión desde Rosario al momento todos los destinos se pueden contar que bueno eso ¿no? porque te da la posibilidad de que puedas partir directamente desde acá con un ahorro considerable sí son siempre vuelos con escala bueno excepto este de Santiago porque como se fusionó la TAM con Chile con Chile entonces el vuelo ese a Santiago es directo a Santiago a Brasil son todos vía San Pablo no hay vuelos directos si hay un vuelo directo con Gol a Río de Janeiro hay una frecuencia directa pero bueno ese vuelo es el que más complicado está porque la verdad que creo que 3 horas estás ahí y es el que más más elige exacto si vos tuve gente que viajó con Gol y está muy contenta es una aerolínea muy pero muy interesante muy bien no tuvieron ningún tipo de problema sí tiene nomás un acotado servicio a bordo no es tan la TAM tiene mejor servicio a bordo claro pero bueno sí las tarifas a veces son más económicas en Gol que en la TAM claro hay una pequeña diferencia pero sí bien yo siempre lo vendo y se vende bien perfecto bueno y después también para Caribe por ejemplo República Dominicana Punta Cana 8 noches con All Inclusive en vacaciones de julio también saliendo el 14 de julio 2076 dólares por persona Riviera Maya que en este caso es el vuelo es a Cancún y son 10 noches de alojamiento saliendo el 12 de julio desde 2700 dólares por persona esos son avances para vacaciones de julio después está todo lo mismo para temporada baja mayo y junio es la temporada baja ya mayo está un poco complicado con promociones casi queda muy poco junio se consigue un poco más y ya se está vendiendo toda la próxima baja agosto, septiembre y octubre y octubre si que linda es posibilidad porque el precio baja bastante por ejemplo esto que te digo del paquete de 2076 baja a 1800 a 1500 dólares 500 dólares mucha diferencia 300 dólares 1700 dólares en agosto en septiembre caribe bueno y otra cosa que te quería comentar que es una novedad salidas son salidas grupales para mujeres solas mirá vos las chicas que se quieren solas de viaje pero son destinos fijate lo que te voy a contar destinos muy top india para mujeres apa si es una salida que se está armando la posible fecha va a ser el 16 de septiembre un destino para hacer india con dubai se vuela con emirates si y es es un es un destino donde se puede combinar lo histórico y lo todo lo rico que tiene el país de india con la belleza porque hay hoteles cinco estrellas con spa y bueno todo para para poder pasarla para embellecer la mujer y todo eso y compras en dubai así que tiene un poquito de toda la salida bien india para mujeres solas india y dubai atención a esto viajar con emirates son 20 días y el programa incluye media pensión aún no tengo la tarifa definida pero bueno adelanto la fecha que va a ser para septiembre atención a esto viaje para mujeres solas es el 16 si y se visitan varios destinos varias ciudades de india y una un spa en dubai porque como aeroníes emirates hacemos un spa en dubai bien muy buena posibilidad y que más hay para mujeres solas tenemos un otro y europa con amigas europa con amigas y una salida ahora también para agosto el primero de agosto sale de buenos aires y el recorrido hace madrid londres parís venecia y roma que lindo y son 18 días de recorridos y el precio es de 4200 dólares más 995 dólares de impuestos 5.000 dólares más o menos 5.000 dólares aproximadamente también es una salida acompañada bueno los que no se animan todavía a ir sola pero una coordinadora va con el grupete va con un grupo y bueno que quieren detalle voy a tener tengo el itinerario detallado pero hace tres noches en madrid cuatro noches en londres cuatro noches en parís dos noches en venecia y tres noches en roma o sea está armado en las principales capitales para disfrutar bien para conocer la ciudad realmente está bueno porque a veces los itinerarios regulares de los productos de Europa hay menos menos noches en cada ciudad en cada capital entonces como que las pasas un poquito como que tenés un pantallazo está armado se armó especialmente para eso para disfrutar de las capitales de repetirme las capitales que hace entonces este sale en agosto el primero de agosto el primero de agosto madrid londres parís hace venecia y tres noches en roma hermoso viaje sí hermoso viaje está bueno lo mismo que esto vamos a ver qué qué repercusión hay con esto de india para mujeres es un poco más osado porque ya son son bueno son 20 días dos días más que el de Europa el de Europa son 18 pero bueno es es otro tipo de es otro viaje es otro viaje es otro idioma otra cultura sí otra historia totalmente distinta es completamente diferente igual que la compañía el el tour acompañante el destino también es de habla hispana en los dos en los dos en los dos salidas es de habla hispana bien perfecto así que no van a tener ningún tipo de de problemas las mujeres que se quieran juntar para este viaje uno es en agosto el de Europa y el otro es el 21 de septiembre el 16 de septiembre perdón el de India con Dubai con Dubai exacto bueno y después hay destinos como te decía de Caribe en Baja Cuba Cartagena con Isla Barú combinado Cartagena con San Andrés todos los destinos que salen desde Rosario que lindos que lindos viajes que lindos viajes la verdad que se está Rosario tiene cada vez más van a venir nos informaron en el aeropuerto tuviste un buen job hace poquito que va a haber nuevas aerolíneas estamos esperando a ver como cuando empieza la operatoria y desde el aeropuerto de Rosario se sabe ya quien puede llegar a venir quien bueno está con este tema la low cost todas estas cosas que se van a si las low cost yo no creo que estén desde Rosario para mi van a salir desde Buenos Aires inclusive ya alargaron el mes pasado un vuelo a Barcelona que estaba y no estaba lo subían y lo bajaban del sistema se conseguía algunos lugares después cuando querías reservar no los podías tomar no los podías tomar una cosa que todavía no está definida exacto no está definida porque había una de las empresas más importantes de Inglaterra creo que también se venía a instalar con ese tema de la low cost en Totoras en Argentina son muchos muchos comentarios que hay pero no sé exactamente qué es lo que va a pasar porque también van a reforzar un cabotaje dentro de Argentina fuera de Aerolíneas Argentina si lugares donde Argentina donde Aerolíneas no llega si pero eso no se sabe todavía bien qué es cuando tenga un poco más de de noticias se lo pueden pasar te lo voy a confirmar muy bien algo más que le haya quedado niña alguna otra cosa que nos hayamos quedado no no solamente que los que necesiten ya cotizaciones para familia para lo que es vacaciones de julio que no se demoren porque se está vendiendo bien bastante bien mira que bien bueno bueno es importante eso que la gente vacaciona y que lo haga también muchas que lo hacen en nuestro país porque tenemos unos centros de esquí realmente donde no hay que envidiarle nada a nadie y seguramente mucha gente también puede optar por los centros de la república argentina que también están las leñas hay promociones del 40% de descuento con compra anticipada que es ahora es por los primeros días de abril y después salió otra promo hasta agotar stock de disponibilidad así que se está vendiendo también las leñas bueno perfecto flaky gracias por haber venido y toda la suerte de seguir vendiendo que la cosa viene bien que eso es importante bueno tenemos todos los sorteos acá cristian tengo uno más acá flaky lo tengo que encontrar si me puede hacer el papelito vos que sos tan bueno ya te voy a decir para que lo tenías por acá maría reartes si me podés preguntar maría reartes así ya lo ponemos y bueno ya creo que cumplimos con todos la gente sigue reclamando por el tema del boulevard de menos administrativos en la muni más inspectores controlando tengo un montoncito de reclamos que nos han llegado y que por supuesto nosotros como siempre cuando se va el concejal se lo pasamos automáticamente después en la semana para que ellos lo tengan y puedan de alguna forma darle cabida en su agenda a todo este trabajo yo le voy a pedir a Darío si están atentos de capturarme la imagen esta para que ya haya regardito el fin de semana que viene no tenga que venir con todos los huevos de pascua y ya la tenemos para darle la promo todo el fin de semana que viene ya está capturada mirá que esto te repito es el sorteo gentileza de la gente de Pierrot Chocolates yo te quiero recordar que podés hacerlo con el logo de tu empresa esto se fabrica en Totoras y lo podés hacer con el logo de tu empresa podés elegir el chocolate podés elegir la variedad de más amargo más dulce con leche con el mentas con la bellana con maní y hasta el martes hasta el martes 11 se van a recibir los pedidos que lo podés hacer en la avenida San Martín en dos lugares en San Martín 1047 o en San Martín 1485 y también al teléfono 461-178 preguntá por Nancy Acheta bueno gracias a toda la gente que nos sumó hoy la verdad muchísima gente que ha llamado en esto grabamos así rapidito porque bueno Edgardo tuvo la gentileza la gente de Pierrot de poder darnos y yo voy a meterme por acá bien abajo y saco un papelito para ver quién se lleva esta liebre de chocolate blanco a mí los chocolates es el chocolate blanco el que más me gusta pero bueno es el que más engorda sí es el que más mal hace pero de todas maneras es riquísimo bueno y lo ganó María Fernández María Fernández que llamó al teléfono de Cristian esto está con la letra de Cristian acá María Fernández te pido María que si sos tan atenta venga lo más rápido posible porque ya nosotros estamos cerrando el programa si no me lo llevo si no me lo llevo la flagia en Rodríguez en el orden nacional te cuento que encontraron en el cuerpo de Micaela García la joven desaparecida en Gualeguay el cadáver fue hallado en un descampado ubicado a dos kilómetros de la ruta 12 ustedes saben que el principal sospechoso ya brindó detalles del lugar fue lo más importante que les puedo contar al momento de las principales páginas de noticias después hay un montón de cosas más pero la mayoría son ya noticias del día de ayer nos vamos gracias por habernos acompañado contame un poco del pronóstico del tiempo 11 y 19 para mañana lluvias dice Darío tormentas para mañana las 4 y media de la tarde los invito a todos el natatorio del parque de Unión allí juega Unión por el argentino C con Concepción de Uruguay ¿no Darío? sí parque sur de Concepción de Uruguay va a ir mucha gente a la interés en este viene muy entonado en esta incursión en el argentino C y le deseamos toda la suerte para que realmente deje muy bien presentado muy bien en alto los colores de la liga regional torense de fútbol así que toda la suerte de Unión juega mañana a 4 y media de la tarde el hermoso estadio del natatorio parque de nuestra ciudad gracias por todo gracias por habernos acompañado que tengan un hermosísimo fin de semana yo los espero por radio el lunes a las 6 de la tarde y el sábado 12 del mediodía hacemos si Dios así lo quiere un nuevo sábado total muchísimas gracias gracias por habernos acompañado que María Fernández pase por el negocio así lo retira ah directamente María bien pasá por Pierrot acá por la avenida de San Martín por tu casa bien perfecto al 1485 es tu casa que pase María entonces por el 1485 y ahí retirás y así de paso ve todos los productos y de paso ve y retirás este conejilio que presentación tiene Che realmente muy muy bien presentados muy buen trabajo me acuerdo donde hicieron el edificio de la municipalidad te acordás que lo hicieron en el centro de cultura en el museo todo de chocolate fuimos con Darío Tahuí nos comimos todo hasta el escritorio de el escritorio de Carnevalico que estaba espectacular bueno muchísimas gracias a la gente de Pierrot toda la suerte y gracias a ustedes por acompañarnos que tengan un lindo fin de nos encontramos si Dios así lo quiere el próximo sábado a las 12 de mediodía chao hasta entonces voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte como un río que camina hacia el mar quiero ver la risa del sol por las manos la risa